Mafe Walker fue una de las participantes más comentadas en la Casa de los Famosos. Esta mujer, con su teoría conspirativa de los extraterrestres, llegó para darle un toque diferente a la casa y además de eso, generar muchas reacciones en las redes sociales. En esta oportunidad, pues ya vimos que Mafe hace algunos días salió de la casa, pero se ha notado un comportamiento muy extraño desde que salió, pues se le ha visto en videollamada tanto con Isabela Santiago y con Camilo Pulgarín y a esta se lo he escuchado hablando normal y fluidamente. Muchos dicen que Yamatrina o Mafe tenía todo esto como una estrategia para estar dentro de la casa, haciéndose la que no entendía, la inocente, que porque ahorita está hablando completamente normal. Así es, son varios comentarios que ha recibido la mujer y además de eso, mucha fama. Ahora que salió de la casa de los famosos, le están lloviendo oportunidades y contratos. Definitivamente la sorpresa de Mafe, pues fue su salida tan inesperada que salió del totazo, no tuvo la oportunidad de salvarse ninguna vez del cuarto de eliminación. Parece que la gente dejó de apoyarle y de creer en ella dentro de la casa y además ahora se ve completamente normal, así que no sabemos realmente qué era lo que quería Mafe dentro de esa casa. Gracias.